Televisión, Radio 01, Estrella Supresaliente, Nay Breves y por supuesto Una Canción del Recuerdo. Chile Arena de Finlandia ha publicado una serie original titulada Hasbeam, que es de drama juvenil y protagonizada por Johannes Broderus. Y esta serie ha sido dirigida por Óscar y Zipola, quien también hizo el guión junto al cantante y actor Johannes Broderus. La serie cuenta la historia de una ex estrella adolescente que se llama Niklas, que es interpretada por Johannes, cuya carrera comenzó en un reality show musical. Lo que le llevó al lanzamiento de un álbum que obtuvo el disco platino por sus altas ventas, pero debido al escaso éxito del segundo álbum, su carrera terminó rápidamente. Desde entonces, Niklas Hapaniemi se ha dedicado a la actuación. Su amiga de la infancia, como vemos en esta serie, que se llama Sala, interpretado por Mosa, es una compositora y productora en ascenso con la que Niklas trabaja de la mano en su proyecto René, para volver a interesar a la disquera con la que trabaja. Sin embargo, el proyecto termina cuando Niklas reproduce el sencillo inacabado en una transmisión de radio. En la segunda temporada será protagonizada por la hermana de Niklas y Niklas, pero se darán cuenta que en lugar de ganar la música, la trata más como a su chofer, porque ella se dedicaba a llevarlo a los conciertos y a lugares donde tenía que estar. Sin embargo, tal parece que vuelve a la música, incluso se presenta en un festival muy importante en Finlandia. Cada temporada tiene 10 episodios y esperamos que haya una tercera temporada para ver si vuelve a la música otra vez. Amos Broderus, que es hermano de Johannes Broderus, interpreta a Niklas en su juventud. También hay participaciones como Jenny y Alma, que son conductoras de la ILEX, Ana Abreu, la cantante Alma, Arthur Lindemann. Tribal G es una estación de radio nacional australiana financiada por el gobierno destinada a atraer a los oyentes de música alternativa que comenzó a transmitir en enero de 1970. La estación también pone mayor énfasis en la dictación de contenido australiano en comparación con las estaciones comerciales. Tribal G es propiedad del gobierno y es una división de la Australian Broadcasting Corporation. También en esta radio encontrarán algunas sesiones con algunos artistas, incluso está Rool, que ya hemos hablado de él, que es este chico australiano. Entonces, es una estación que a ustedes, si les gusta más la música alternativa y el rock, pueden escucharla. Es increíble, creo que varios países también deberían apoyar así su talento nacional, para darles un espacio mucho más grande y de impacto para conseguir promoviendo su música. Lars Didmann Mikkelsen es un actor danés, seguramente por el nombre no le suena mucho, pero él ha personificado a un candidato a la elección de la alcaldía en Copenhague en una serie que se llama The Killing, Charles Augustus Magnusson, el villano principal de la tercera temporada de la serie de la BBC, que es Sherlock Holmes, y el presidente ruso, Víctor Petrov, de House of Cards, de Netflix. Estudió biología este actor en la Universidad de Copenhague, pero abandonó este curso para ganarse la vida como artista en ciudades europeas con sus actos de mimo y malabares. A la edad de 27 años se matriculó en la Escuela Nacional de Teatro de Dinamarca y ganó un premio en el Internacional en 2018 por su papel al gramo televisivo danés que se llama Herre Città. Además de su danés nativo, Mikkelsen habla con fluidez el sueco, el inglés y el alemán. Alcuncio Colón gana el Golden Globe a mejor director de cine y Roma como mejor película extranjera. De hecho, en esta película se inspiró Billie Eilish, una cantante extranjera, para hacer una canción dedicada a esta película. Una gran película, es una gran foto, y pues bueno, relatada a los mil setentas de México y después, es una gran recomendación. Para finalizar con nuestra canción del recuerdo que la he contenido aquí, una canción de Dilma Palma de Vampiros, que es una banda argentina, y fue iniciada en septiembre de 1990. La compañía disquera con la que firmaron fue Barca Records, quien les ofreció un contrato nacional con la que pudieron publicar su primer álbum en 1992, cuyas ventas operaron en un millón de copias vendidas, llegando a ser un disco de oro, platino y doble platino por la canción La Pachanga. Se convirtió en un éxito de la época y rompió las fronteras, tanto que también su otra canción que se llama Bye Bye o Déjame que te toque la piel. Mi nombre es Jesús Ortega, y yo soy Ricardo, y nos vemos en la siguiente edición.